La misma preocupación, que es lo difícil que se encontró un alquiler por la falta de oferta, pero también si lo encuentran, lo difícil, lo caro que resulta pagarlo. Entre el costo del alquiler, más los gastos, más las expensas, los servicios, la mudanza, no hay laburo que alcance, no hay sueldo que alcance, y menos en esta situación de inflación ya totalmente fuera de control. Hay como un sentimiento de resignación, no pueden tener su casa. Esto pasa en Buenos Aires, por supuesto, pero también se repite en todas las grandes ciudades del país. Es uno de los problemas que genera esta macro, esta inflación descontrolada que tenemos. Pero además en el caso del alquiler, es más grave todavía, porque hay una ley de alquileres que no resolvió el problema. Una ley que empeoró la situación para los dueños y para los inquilinos. O sea, lo primero que hay que hacer es derogar la ley, y hay que trabajar en un sistema legal, en un marco legal que le sirva, que sea funcional tanto para los inquilinos y para los propietarios, y que ayude a resolver lo que ya es la crisis habitacional más grande en 30 años. Ya no es que no se pueda acceder a comprar una vivienda, no se puede ni alquilar. Y en eso nuestros diputados están trabajando, están buscando alternativas, están buscando siempre priorizar la necesidad de la gente, que son los que sufren la consecuencia de esta ley. Ya algunos diputados nuestros presentaron alternativas, María Eugenia Vidal tenía algunas ideas, algunas iniciativas en esa dirección. Pero necesitamos un acuerdo que le dé, que esté de acuerdo a todos los sectores, que dé respuesta a todos. O sea, la política no puede estar enfocada en las diferencias, en las peleas, en las discusiones. Tenemos que ser capaces de derogar la ley, que además está afectando a todos los argentinos. ¡Gracias!